Nos preparamos para el primer duelo, señores, de esta competencia. Larry y el señor Steven se preparan para arrancar a la cuenta de... 5, 4, 3, 2, 1, arrancan ahora. Muy bien, arranca la competencia entre Steven por los fantásticos, Larry por los vengadores. 30 puntos están jugando la tabla, los chicos tienen que hacer la torre de vasos en la parte superior. Ahí está el puente tibetano. Esperemos que el viento no les juegue en contra porque hace un viento muy fuerte, muy fuerte cuando son las 11 de la noche y 50 minutos. Seguimos, seguimos los chicos. Llevan su segunda llanta. Hasta ahorita están frescos, hasta ahorita no sienten el dolor en las piernas, Eduardo. Están haciendo muy bien los chicos, el público escribiéndonos también a través de las redes en este momento. ¡Qué nervios, qué emoción! Así es como se vive el circuito fantástico, sin 10 canciones. Lleva la ventaja nada más y nada menos que Larry Sojo. ¡Piernas de fuego! Y ahí bajan estos chicos como que fueron bomberos en su otra vida. Mirá qué facilidad que tienen. Al bajar la escalera agarra una por acá, Steven continúa y empiezan a subir van al siguiente nivel. El tercer nivel el que está armando, pero ojo que la vibración podría hacer que colapse en la torre. Y ahí sube Steven. Así es, piernas de fuego y piernas de acero tienen que tener estos chicos para que no se cansen y puedan culminar su circuito. Ahora tienen que estar pendientes de que tienen que estar bien colocadas las llantas para que no se les caigan chicos. Porque al caérseles van a perder segundos importantes. Hasta ahora los vencadores llevan la ventaja. Acá ahora sí, Larry Sojo hará su cuarta fila al momento de poner los vasos. Mientras que Steven está subiendo a colocarla recién. Así es, ahí lo tenemos. Al Capitán Vengador. Acelerando, acelerando. Tiene una ligera ventaja, ojo, no hay que confiarse. Cualquier cosa podría suceder. Mal viento que tumbe o una vibración que haga caer la torre. Va hacia el quinto nivel. La medida que se eleva empieza a tener menos estabilidad. Esa torre y así es como lo vemos a Steven. Cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca el uno del otro. ¡Vamos chicos! La gente en su murio conectadísima. Marianita Valver, de un abrazo. Y Víctor también desde Buena Fe. Vamos, que pueden, que siguen, que avanzan la gente de Loja. El Sánchez, besos para ti. Le falta nada. Están a dos niveles nada más. Hay un paso caído por ahí. Y, ojo, no se le va a olvidar al momento de subir. Lo tenemos. Ya empieza a sentirse el cansancio. Están ahí con la respiración tratando de contenerla. Para que rindan hasta el final. Ya no la cargan. Ahora la arrastran la llanta, la colocan en su posición. Y ahí es cuando se ve que ya están a punto de terminar. ¿Está probado? ¡No! ¡Se le cae! ¡Uy! ¡Se le cae! ¡No pasó! ¡Lo dije! La vibración podía causar que se caiga. Y eso fue justamente lo que pasó al equipo fantástico. Culpan también al avión que acaba de pasar por encima del canal. Así es. ¿Podría ser, señor del Chopo? Esa risa tímida del señor del Chopo. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Me cuenta que el señor del Chopo tiene ensayos muy estrictos. Ensayos muy estrictos. El baile del día viernes con pianista. Así que prepárese. ¡Ay! Ahí está. ¿Cómo está el señor del Chopo? Ahí estaba. Va con la última llanta. Vamos. Lo tenemos al mismísimo. Ojitos de piscina. Pula. ¡Oh! Y ahora sí. No soy de aquí, ni soy de allá. No puede ser posible. Con la sola torre. Y se complica la situación. Gajes del oficio. Vamos, 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 vamos. Le faltan dos niveles todavía. Hay vasos caídos por aquí, por allá. Y esto es lo que empieza a complicarse. ¿Saben cuál es la suerte de Larry? Que todos los vasos cayeron ahí mismo. Ahí va. Ahí va. El capitán fantástico porque no sumó bien y ya pensaba que iba a ser la de los alegres. Pero no. Le falta. Tiene que bajar, agarrar la llanta, colocarla, volver a subir como sería lo normal. No encuentra la llanta. No encuentra el vaso. Búscalo, búscalo, búscalo. Ahí lo tiene, lo está buscando. Va a subir, va a subir, va a subir Steven a colocar el último vaso que sería el que queda pendiente. Queda pendiente pero tiene que correr con el mismo nivel de circuito. Ok. Tiene que colocarlo. Le falta. Bueno. Tiene que subir. Tiene que subir, colocar el vaso y tocar la llanta. Así es. Le faltaba un vaso, un vaso llanta. Solo que se adelantó con el vaso que le faltaba, señores. Así son las reglas. Así es. Parecía que se había olvidado de la última. Perdieron tiempo y esta prueba pudo haber sido fantástica, lamentablemente. Aquí escuché a algunos que le decían, no, nadie se va a dar cuenta, pero ahí está. Chicos, tienen que estar concentrados y no tienen... Reglas son reglas. Si ustedes tienen claro su circuito y eso es algo que siempre reputamos con los competidores y a veces que nos digan que nosotros estamos del lado de otro equipo, pero no es así. Vamos a explicar qué es lo que faltaba nada más. Había una llanta de este lado. Se olvidaron que había una llanta. Se olvidaron que había una llanta y por ende subieron dos niveles en lugar de subir un solo nivel porque tendría que quedar un vaso acá. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Él tenía que tener la llanta, traerla, subir, así ya estuviera en la torre armada y volver a bajar porque esto era lo que le correspondía en la última pasada. Ahora, consejo chicos. Si ustedes están claros de su circuito, no escuchen a los competidores porque ellos quizás pueden, no sé, a veces dan malas estrategias y ahí es donde se confunden y lamentablemente eso fue lo que le sucedió al equipo. Fantástico. Si usted tiene claro su circuito, no escuche a nadie. Concentrado y hágalo. Ahí les queda de experiencia para que no vuelvan a hacer lo mismo. Ahora sí nos preparamos porque también hay buenas recomendaciones. Claro que sí y recomendaciones muy deliciosas, por supuesto, porque es momento de emprendimiento. Inicia tu negocio, gana más dinero y cumple tus sueños. Síguenos. Escuela Azúcar y Canela, directora. Evelyn también. Iraria también talleres de emprendimiento desde 10 dólares. Tu negocio desde tu casa. Decoración de tortas, coctelería, panadería, cangrejos, carreras profesionales, pastry chef, chef de partida. Inscríbete ahora. Tenemos los números en pantallas en este momento y sus direcciones. Frente a las cabañas, Evelyn Pediray. Ahí la tenemos. Pucuela Azúcar y Canela. Muy bien. Ok, nos preparamos. Casi despido por escuchar un chau por ahí. Ahora sí nos preparamos para el circuito que se viene. Ah, no, sí. Ah, perdón, que tengo el reloj atrasado. Con eso nos despedimos. Chau. Hasta mañana. ¡Oretero! Chau, chau. Nos vemos el día de mañana. ¡Gracias!